Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más, en esta ocasión me encuentro en la comunidad de López Portillo aquí en el municipio de San Juan La Lana, donde se está llevando a cabo la fiesta patronal en honor a Santiago Apóstol así que yo te invito a que me sigas, a que te suscribas, así que acompáñame en este nuevo video López Portillo López Portillo López Portillo ¡Gracias!